Música Música Otra vez para Palacios Abierto está Pavés Pabés y el centro cabezazo Golazo De Palacios Gol 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 40 y dos minutos del primer tiempo El autor intelectual fue Padés que levantó un latinoetarin.pl Profesos y el furioso cabezazo del uruguayo Crist thion Palacios para batir Aburra Unión española 3 Uachipatu 1 Anoto Palacios para el equipo de Ronald Fuentes Ya hablamos de la importancia Del adelantamiento de Pavés Que aprovechan cuando se centraliza Dávila Para encontrar esa franja Absolutamente desocupada El centro es muy bueno El cabezazo de Palacios Aún más Y cuando parecía que Guachipato Se recomponía futbolísticamente De la desgracia del error de Urra Y el autogol de Córdoba Definitivamente encuentra Acá está Dávila Recuperaba Ramírez Ojo que queda el balón suelto Lo toma Palacios ¡Gol! De la Unión Española ¡Gol! ¡Gol! Del elenco hispano La falla en el reproceso En la descarga de Ramírez Como buen 9 de área Palacios está ahí Atento a la jugada Termina definiendo Ante la salida de Reyes Y sobre, sobre, sobre 11 minutos de este segundo tiempo Se rompe el empate Méndez Méndez La apertura para Carlitos Palacios A correr Cristian La marca de Luna Que da en el camino Viene Cristian Palacios ¡Gol! 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 ¡Golazo! De la Unión Española En 5 minutos de este primer tiempo Media vuelta perfecta De Cristian Palacios Nada que hacer Enviar al segundo palo Nomás Lo parte muy temprano Ganando el conjunto hispano Golazo de Cristian Palacios Señores 1 a 0 La Unión Pedazo de... Retamal Acá se equivocó Lo bufé Porque buscaba Rotondi Este Sandoval Buena pelota De Mario Sandoval Para Carlos Palacios Cristian Y el segundo ¡Gol! 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 ¡Golazo de la Unión! 26 minutos Un robo de balón Un intento de cambio de frente De Retamal Que quedó en el camino ¡Gol! ¡Qué linda pelota metió Mario Sandoval! De Palacios A Palacios De Carlos Para Cristian Que repite Doblete 2 a 0 La Unión sobre Wanderer Se trocó Carlos Palacios La arenas La encima Gonzalo Espinosa Filtrado para Méndez Otra para Carlos Palacios Cristian por dentro Carlos está Cristian gol ¡Gol! 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 Cuando se nos va la primera etapa Tenía que hacer algo distinto Carlos Palacios Ahora se cargó por la izquierda Pero donde estaban todos los de Araúl La pelota quedó flotando Y con el facto de goleador El uruguayo El yorugua Cristian Palacios Empata el partido Ahora están 1 a 1 Es tarde de goleadores En Santa Laura Mira como sale del área Carlos Palacios Para encontrar esa pelota Para aprovechar El adelantamiento constante De la arenas Y esta vez No buscan Santos Val Méndez Filtrada Acá está Cristian ¡Gol! 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 Sí de la furia roja Otra vez el yorugua Que no te perdona Que esteritida Que estimbra Que estimbra Que estimbra El yorugua Cristian Palacios El goleador de Unión Española En 35 minutos Del segundo tiempo Dice Que Unión le gana Universidad de Chile 3 a 1 ¡Repite Palacios! Qué bueno lo de Méndez Miren Miren En función del ataque De la Unión Española El pase que mete el volante Y está bien 3 2 1 ¡Gol! 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 De la Unión Española Sería todo Señores Cristian Palacios Y el 2 a 0 La Unión Intenta cortarle el circuito Y ojo que Carlos Palacios La sede para Cristian Palacios Puede estar al empate ¡Viene el empate! 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 ¡Gol! 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 ¡Viene el empate! ¡Viene el empate! ¡Viene el empate de goleadores! ¡Gol! 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 son amores, dice el viejo refrán, pero lo que hace Carlitos Palacio es mire ese toque, mire es un toque extraordinario y si bien el almira mucho a Riquelme si Riquelme lo ve se lo voy a mandar acá está Palacio para el empate, le pegó abajo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Furia Roja! ¡Gol de Unión! ¡Gol de Unión! ¡Gol de Unión! ¡Gol de Unión Española! Llega a once, Cristian Palacios de penal, la metió a la ratonera derecha hacia el otro sector, Fuerequiqueño Cortés lo empata Unión abriendo la cancha, la viene buscando Misael Dávila Pávez Muñoz, febre resistencia de volados se viene Mejía al centro ¡Está! ¡Cristian Gol! ¡Gol! Sí, de Unión, de Unión, de Unión, de Unión 13, 13, 13, el minuto de la suerte segundo tiempo a este le tiras un zapallo, le tiras una pelota medicinal al Yoruba y no te perdona le metió un cabezazo furioso se quedaron en el fondo Colocolino y el goleador del torneo Cristian Palacios, el uruguayano La selección chilena detrás de Manuel Saavedra, Gabriel Arias y Oscar El Pata, Bendita Castro ¡Ojo que se viene Palacios! ¡Está el primero! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la furia roja! amaneciendo, amaneciendo el partido seis minutos del primer tiempo a este le das un centímetro y te liquida no te perdona Cristian El Yoruba Palacios, el goleador del equipo de Unión Española en la primera que tuvo, entró hasta la cocina se sacó al portero Alexis Martinaria celebra a los hispanos un y uno Calera cero anotó el de siempre el dueño de los abrazos anotó el Yoruba Cristian Palacios para el equipo de Fuentes ¡Qué blooper! porque este es un blooper total sale Sandoval Caballero este es Víctor Méndez siempre Méndez Mejía otra para Méndez ¡Uy! ¡Nadie marca! ¡Acá está Palacios! ¡Está, está, 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 está! ¡Gol! 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 De la Furia Roja 49 minutos 49 minutos parque de diversiones en el área la tocaron varios ¡Pin, pan, pun! y Palacios a la salida del portero Alexis Martinaria ¡Qué goleador! Goleador de Fuste goleador de raza Palacios y vendría más para la Unión Española Vich en los 26 Sí, pelotazo bueno del mono Fich que hace un sombrerito a Berrío que queda en el camino se especulaba o especulaban que había fuera de juego por eso se levantó el banderín se tuvo que ir a revisar la jugada al VAR aquí está el Eima cobrando la posición de adelanto un buen arbitraje en líneas generales después de ser consultado tirado líneas con Valida el segundo gol del jugador que minutos después sería expulsado tras un pisotón ahí está la línea azul la que marca la posición bien habilitado Misael Davi hasta ahí se justificaba el marcador Vichy Sí, se justificó en el primer tiempo fundamentalmente porque unión hizo la diferencia en los nueve pensaba que después de no conseguir un partido adecuado Galdámez Rubio Galdámez otra vez Palacios Pum 1-0 Sí, comienza Patricio Rubio dandole a la pelota Benjamín Galdámez que hace un sombrerito obligado va a hacerlo el jugador en vez de acompañar aquí lo vemos en vez de acompañar quiere salir a cruzar un balón alto no tiene ninguna posibilidad recordemos que a partir de estos partidos de la axila es una referencia para el fuera de juego Palacios que no tiene ningún inconveniente aún cayéndose La pierde en el medio campo apura muy bien Méndez el pase para Palacios se transforma momentáneamente en el goleador del fútbol chileno dos goles Sí, cosa que hizo mucho el año pasado este uruguayo que volvió a Unión Española estos pases entre línea cuando los jugadores están de espalda no son para nada recomendables y menos que el jugador que va a recibir el balón solamente tenga la posibilidad de generar un pase hacia atrás la gente se perfila y tiene dos posibilidades de control y también de pase Yañez que va a meter ese balón al centro y aquí se provoca el descalabro hay camisetas celestes pero juega bien la Unión Española llegan tres al área de la Unión y generan este conflicto aquí se va a ver mucho mejor está la línea de cuatro más tres volantes siete jugadores de O'Higgins detrás de la línea de la pelota sin embargo Palacios encuentra ese espacio junto al remate de Farfán que me parece que iba al arco ahí está habilitado está Cajáis y el portero de batalla tienen que habilitar dos detrás de la línea de la pelota en el momento que sale pierde la vista del balón Díaz Farfán Yáñez se juntan los dos externos el volante que más se soltó o con más vocación ofensiva Núñez y erra uno que nunca se equivoca y que se lamenta obviamente que es batalla que era el arquero con más atajada 25 antes de este partido ahí Núñez también se congela en ese momento habilitado absolutamente Palacios que ahí se encuentra con la pelota con ese olfato goleador y el 2 a 0 en el partido pegó en el arranque del segundo tiempo en la finalización del primero eso evidentemente va marcando también un factor emocional en el partido Estalar Palacios buscando por acá Yáñez este es Bastián levanta acento que es el tercero la Unión lo tiene la Unión remata bajo gol ¡Gol! ¡Esoy! ¡Gol! de Papapalacios en Uruguay ante el regalo de Cornejo ahí en el área hay que resolverla antes le dice a Juan y el regalo lo aprovecha uno que tiene el gol entre ceja y ceja en cuanto en 17 del segundo tiempo lo festeja la Unión Española 3 Católica 1 por momentos lo decíamos con Alejandro caía en baches caía en una meseta en cuanto a ritmo y cuando mejor se asentaba Curicó en el partido una desconcentración u otra desconcentración si queremos también aquí el movimiento de Rubio entre Rubio y Galeano da lo mismo que en la toca porque está habilitado en este caso Palacios parece que la toca Galeano Galeano y sabes Cristian fue una constante y lo que pasa Galeano Galeano y lo que pasa Galeano Para el Chorri Palacios, 3, 2, 1, gol de la Unión Española En el tiempo adicional de la primera fracción Marcó Palacios mediante lanzamiento penal ¡Vamos! 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 ¡No regalamos nada! ¡Vamos! Gol para Unión Española ¡Vamos! 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 Felipe Méndez, Méndez que abre para Yáñez Su última línea, la pica, arriba, cabezazo ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 Unión Española ¡Gol! ¡Gol! De Los Rojos ¡Qué lindo el centro! No la dio por pérdida Bastián Lláñez Ya parece un hombre practicante Chían Perfecto, va buscando el cuadro de Unión Ataca a Los Rojos ¡Gol! 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 Apareció el churri, nos dice Sebastián siempre, déjenle una, que mejor... Atención, atención, Palacios y el primero para la Unión. Palacios para el rojo. Tiro Palacios. Gol, 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 gol. 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 Del rojo aparece el goleador Palacios. Se instran los perderes de Colo Colo. Logar Unión Española 1 a 0 en el Santa Laura Universidad C. Se generan dos aspectos interesantes en este sentido. Chilbato de Quila. Ahí va Palacios. Gol. 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 De Unión Española. Con tranquilidad y frialdad define. Tiene la oportunidad en el Estadio Municipal de La Pintana de marcar el tercero en el partido. Palacios. Silbato de Quila. Ahí va Palacios. Gol. 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 De Unión. De Unión. Y ya es 3 a 0. Garabusta y golea. Las 3 G para la Unión Española. Para Palacios y su segundo personal. Gol. Jerusalio. Des ноone. A los 2 G para la Unión Española. Los 2 G para la Unión Española. A los 3 G para la Unión Española. Si nos han Pixel. Porque, porque yo te quiero, me llevo adentro del corazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol!